El general en retiro Eduardo Zapateiro se desahogó porque están destruyendo a Colombia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Confidenciales semana. El general en retiro Eduardo Zapateiro, ex comandante del ejército, envió duro mensaje sin decir nombres en sus redes sociales a aquellos que intentan destruir el país y saben lo que hacen. En el viernes santo Zapateiro aprovechó para decir, hoy viernes santo solo puedo parafrasear a quien dio todo a cambio de nada. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acompañado de una imagen de Cristo crucificado. Más adelante dijo, no dejemos que unos cuantos destruyan a Colombia porque ellos sí saben lo que hacen. Recientemente el ex comandante mostró su malestar e indignación por el cruce de palabras entre alias Iván Bordisco, jefe del Estado Mayor Central, EMC, de las disidencias de las FARC y el presidente Gustavo Petro, en las que ponen al EMC al nivel de Pablo Escobar. La interrupción del cese al juego por los recientes ataques contra la población y los apoyos que en su momento le dieron al mandatario. Autoridad Moral Cero señaló Zapateiro en su cuenta de X, luego de que se conociera la respuesta de Mordisco ante lo dicho por Petro en Tierra Alta Córdoba. En el mensaje publicado en una cuenta de X, la máxima cabeza del EMC agregó. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz. Hoy impulsa la guerra y el capitalismo. Ante esto, el general retirado manifestó en su perfil, esto es lo peor que nos puede estar pasando como país. No nos merecemos tanta bajeza como nación, soberana y libre.